No te asombres si te digo lo que tuviste, una ingranda con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adorabas ciegamente, que he atolado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amores reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará, que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mi y nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adorabas ciegamente, que he atolado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amores reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará, que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mi y nadie sepa mi sufrir.